Lo saludamos a Damián Costamaña, es presidente de la Autoridad del Agua, una entidad que hace rato que queríamos tomar contacto con eso. Damián, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Se hacía complejo hablar con autoridades de este organismo, la Autoridad del Agua, y bueno, logramos contactarnos con usted sobre varios temas, pero vamos a puntualizar lo que ha ocurrido en las últimas jornadas con esta conformación de jefes comunales que van a llevar adelante lo que es la cuestión del Sauce Grande. ¿Nos puede ampliar un poco más? Sí, así es. Bueno, la semana pasada pudimos concretar el reinicio de la activación del Comité de Cuenca de Sauce Grande, el cual está conformado por los municipios de Torkins, Coronel Rosales, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Coronel Rosales y Montermoso. ¿De qué consta esto? Son siete municipios. En la reunión pudieron participar cinco intendentes de los siete, lo cual demuestra un compromiso muy grande de los actores locales de la cuenca y es sumamente necesario la participación y el compromiso de los intendentes para abordar la cuenca en toda su complejidad, porque más allá de que la Autoridad del Agua es el ente responsable del manejo, la gestión y la planificación de los recursos hídricos en la provincia de Buenos Aires, obviamente de cada uno de los comités de cuenca, se necesita también el entendimiento del abordaje local que comprende a todos los sectores sociales y económicos que integran y afectan a la cuenca. Así que fue sumamente importante la reunión del miércoles pasado. ¿Qué preponderancia puede tener para nuestra zona, para el sudoeste de la provincia, esta conformación? Y el Sauce, básicamente. Y muchísima, porque esta cuenca tiene la... Primero es la cuenca más importante, ¿no?, de toda la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ya lo denota también la cantidad de municipios que la integran. Y en segundo lugar, también tiene una particularidad esta cuenca que contiene al dique Paso Las Piedras, que es la fuente de abastecimiento de los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que son la cabecera de la cuenca y son los dos municipios con mayor cantidad de habitantes, con lo cual es sumamente importante este comité de cuenca. A su vez está caracterizada por una participación de los sectores de la economía, de todo lo que es el sector agropecuario, que tiene mucha incidencia sobre la cuenca, no solamente por el agua que se abastece para riego, sino también por, digamos, cómo afecta ese uso del agua y ese uso del suelo a la cuenca en toda su integridad. ¿Hubo algún pedido especial por algún municipio? Yo creo que fue, digamos, todos los municipios estaban pendientes del inicio de este comité, pero obviamente que debido a la inferencia que tiene el dique Paso Las Piedras en la fuente de agua de Bahía y de Coronel Rosales, obviamente considerando el contexto actual y las problemáticas que hay en la zona frente al abastecimiento, había un pedido de estos dos municipios, por eso obviamente la presidencia la tiene Bahía Blanca, quien hoy está como intendente y está ejerciendo el rol de presidente ahora del comité de cuenca, que es Federico Subieles, y lo hicimos en Coronel Rosales teniendo la vicepresidencia del comité a Rodrigo Alistimuño, obviamente que son dos municipios importantes y para enfrentar la crisis que hay en esa zona, más allá de las obras hídricas y de fuentes de abastecimiento de agua potable y desarrollo de plantas líquidos pleocales, hay que también abordar la cuestión del suministro del recurso hídrico y bueno, el suministro del recurso hídrico es a partir de la cuenca del Sauce Grande y del dique Paso de las Piedras en particular. Hablamos con Damián Costamania, es presidente de la Autoridad del Agua en la provincia de Buenos Aires. Damián, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que ocurre en Bahía? Bueno, en Bahía Blanca hay una complejidad importante porque es una zona donde, obviamente, el recurso subterráneo, más allá de lo que son los... de lo que es la fuente de agua del dique Paso de las Piedras, la fuente subterránea es una... son fuentes que no tienen mucha disponibilidad en la zona por cuestiones geomorfológicas, ¿no?, del lugar. El dique Paso de las Piedras es la fuente de agua y a su vez también hay una manera de infraestructura que necesita ser recondicionada. Y bueno, el otro día lo comentaba el intendente Federico Subieres, que estamos en un momento donde nuestro gobernador Axel Kicillof decidió hacer una inversión histórica en la zona para lo que se llama infraestructura de agua potable y cloacas, cuando la última gran inversión había sido hace 70 años cuando se conformó el dique Paso de las Piedras. Con lo cual la situación es crítica, pero hay un compromiso político y de gestión total para resolver esta situación. Y bueno, el Comité de Cuentas forma parte de este compromiso y también fue un pedido de nuestro gobernador y nuestro ministro de Abeléca Topó. Y bueno, junto a Néstor Álvarez, que es el subsecretario de Recursos Cívicos, fue que lo pusimos en funcionamiento, como que tenemos que hacer con el resto de los comités de cuenca de la provincia de Buenos Aires. Y el tema, digo, ¿cómo está la calidad de ese agua? Digo, ¿está en condiciones, atendiendo que hay muchos de estos distritos que tienen mucha carga agropecuaria? Sí, mirá, justamente lo que pasó ahora en marzo y abril con el tema de la cianobacteria, fue una cuestión que charlamos el otro día en la reunión del Comité, porque siempre se vea que estas floraciones algales se dan en los meses, por lo general, de marzo a abril. Y coincide justo con los meses de la cosecha. Entonces, la presencia de estas algas se debe a que hay una fuente de nutrientes que provienen del sector agropecuario, que son los componentes de fósforo y nitrógeno, obviamente por el uso de fertilizantes y agroquímicos, que, digamos, sumado a por ahí los malos manejos del suelo, se van de alguna manera desertificando y toda la escorrentida de las aguas termina en el disque. Lo que sí hay que hacer una mención es que la concentración de algas, más allá de que fue alta, nunca pasó los niveles de bajos o nulos. O sea, acá no hubo riesgo para la población. Hubo riesgo para el funcionamiento de la planta potabilizadora, pero no riesgo a cuanto a la calidad del agua que se suministraba a cada uno de los domicilios. ¿Y se va a tomar alguna medida en particular? Bueno, obviamente desde la empresa APTA se tomaron medidas en cuanto a la limpieza, retrolavado y rutinas de cambio de los filtros y desde nuestro lugar el monitoreo continuo, diario, de las condiciones de presencia de algas y ya se están evaluando alternativas para implementar en el cuerpo de agua. Obviamente hay que estudiarlas, todavía no hay una definición tomada para por ahí mitigar la llegada de estas algas a la planta potabilizadora. Sumado que obviamente también hay inversiones proyectadas para las plantas potabilizadoras para que tenga un mejor manejo de la presencia de estas algas, que es un fenómeno que sucede en toda la provincia de Buenos Aires, no es que sucede particularmente en María Blanca. Damián, ¿se puede hablar de plazo? Sé que es muy difícil porque hay obras que quedan todavía pendientes, pero digo, como representante de la Autoridad del Agua en la provincia de Buenos Aires. ¿Se puede hablar de cuántos veranos para que esta zona no tenga demasiados inconvenientes, tal como ha sucedido en los últimos años? Sí, mirá, yo particularmente no me animaría a hablar de plazos porque no es un área que me compete a mí. Claro. Digamos, el responsable de la subsecretaría sería responsable... Sí, sí, de recursos hídricos. ...de hablar de plazos cuando no, pero lo que sí, digamos, durante estos primeros años que están... Bueno, te voy a dar un ejemplo. Miércoles pasado estuvimos recorriendo el reinicio de obras, tanto en Coronel Rosales como en Bahía Blanca, que se detuvieron a causa, obviamente, de las políticas económicas que se hicieron desde el Gobierno Nacional en cuanto a la parálisis de la obra pública. Y ese reinicio de obras, obviamente, que llevó tiempo porque tuvo que renegociar los contratos debido, obviamente, a los bienes económicos de este país, producto de las políticas económicas que se tomaron, pero muestra la clara visión que tiene nuestro ministro y nuestro gobernador de tomar a la obra pública como actor clave para el desarrollo de la zona. Ahí hay obras de recambio. Bueno, ahora en la zona de Bahía, de Coronel Rosales, tenemos el recambio del acueducto que va del dique Paso de las Piedras a la planta Grumbain, el acueducto de Patagonia a Bosque Alto, el acondicionamiento de recambio de las redes de agua potable en Bahía Blanca, de los lotes 1 a 6, un nuevo módulo potabilizador para la planta Patagonia, que eso va a ampliar su capacidad de potabilización, la rehabilitación del acueducto en calle Bransen. Son seis obras que se reactivaron en estos cinco meses que lleva nuestro ministro Gabriel Catopois en la cartera de infraestructura y horas públicas, que forman parte de una solución para la zona de Bahía Blanca. Una más, Damián, es sobre el tema de los urgentes aquí en Bahía Blanca. ¿Están en condiciones? ¿Usted tiene algún informe, algún dato para aportar? Sí, mira, justamente nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, estamos trabajando en avanzar en un diagnóstico integral de cada uno de los urgentes para poder definir cuáles están en condiciones de poder utilizarse en un futuro, frente por ahí a una situación de crisis hídrica como fuente de agua, como así también aquellos que no están en condiciones hacer un cegado definitivo, porque bueno, es riesgoso tenerlo. Esos estudios seguramente avancemos con la Universidad del Sur para tener un diagnóstico integral y ya tomar una definición concreta con los urgentes. Lo cierto es que hoy en día muchos de esos urgentes son utilizados por muchos de los vecinos o vecinas de la ciudad como fuente de agua, porque es un agua buena en cuanto a calidad. O sea, se puede consumir también. Sí, hay algunos pozos que, hay algunos urgentes que por ahí tienen un poco de nivel elevado en sales, pero están en condiciones. Damián, gracias por atendernos. Muy gentil y valoramos que pueda usted estar al aire en el marco de lo que se ha hablado en los últimos tiempos, que el ADA estaba virtualmente desaparecido, no había representación, no podíamos establecer contacto con alguna autoridad, bueno, lo cual queremos agradecer la gentileza de que esté al aire a esta hora. Muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Y el ADA siempre, digamos, está presente. Tenemos nosotros agentes, trabajadores y trabajadoras en Bahía Blanca que trabajan todos los días. Así que no, no, no está ausente de la Autoridad del Agua. Bueno, gracias por atendernos, Damián. Muy gentil. Muchísimas gracias. Damián Costamaña es el presidente de la Autoridad del Agua.